Hola, buenas tardes a todos nuestros seguidores de Lontué, querido Lontué. Bueno, como les habíamos comentado anteriormente, tenemos un invitado muy especial que es de Lontué. Y queremos saludarlo aquí a don Patricio Bravo, que es nuestro deportista. Y nos va a contar un poquito de su vida y de lo que está haciendo actualmente. Hola, don Patricio. Hola, hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos. Cuéntenos un poquito de qué es lo que está haciendo, cuál es el deporte que a usted le gusta. Cuéntenos un poquito, queremos saber de usted. Bueno, yo soy boxeo profesional. Y este deporte me gusta junto con la escuela. En realidad me gustan todos los deportes, pero los deportes que el día de hoy han estudiado por año es el boxeo y el boxeo. Ah, ¿y cuánto tiempo más o menos lleva en esto del boxeo? Yo en cuanto al boxeo y el deporte, bueno, ya más competitivo de estar por ahí con líder de servicio militar. Ya. Como los 28 años. Ah, toda una vida. Y yo en el boxeo le decía de lleno a los 26, 26 años. Ya. Y aquí usted entrena. Sí, este es el lugar propio de nosotros. Mucho sitio que tenemos acá. ¿Nos puede pasar un poquito? Sí. Ya, pasemos al final. Este lugar, no está pasado. A los puchos, por acá. Ya. Esto para borrarlo. Y acá a veces hacen artes marciales mixtas. O también hay niños que hacen Taiwondo. Ya. Que rayan. Un propio que está ahí también que le depuricó. Ya. Así que este es un espacio abierto, en realidad, no solamente el boxeo. Ya. Acá es para todos los deportistas. Sea ciclista, furbovista, sea boxeador, sea de artes marciales mixtas, de lo que sea. Esto es un centro abierto para todos. Para todos. En general, es una oportunidad que se le da a todos los deportes. Ya que cuando usted se ha entrenado, usted se ha entrenado y lograr algo solamente enfocado en el boxeo. Ya. Sino que es para un centro abierto para todos. Para toda la comuna. De todos los lugares. Ya sea Santa Rosa, aunque acá viene Santa Rosa, Marilda. Ya. O sea, la familia de Molina, Casa Blanca. Oh, qué bonito. Acá en un centro común que acá los horarios las personas se los ponen ahí. Ya. Y vienen a entrenar cuando ellos tienen su momento. Es el propio horario. Ese es lo que yo he dicho que hoy yo hago. Que esto no tiene un costo ni nada. Sino que solamente sea un centro abierto a todos quienes quieran una oportunidad de entrenar. Acá todos apostamos. Porque si estamos completados, hacemos aportes. Ya. Bueno, qué bueno, qué bonita iniciativa. Porque esto igual es una intervención psicosocial para el sector. Sí, porque yo cuando me inicié a esto hacer, estaba muy potable. Porque quiero consultar acá dentro, sobre todo este sector. Y luego acá empecé con un cuchillo. Un cuchillo porque es usar. Ah, ya. Nada más. Con eso a mí me bastaba el usuario para mis preparaciones. Que yo tenía para tratar, hacer actuar, hacer actividades, etcétera, pero tenía mi lugar. Ya. Y ahí fuimos creciendo. Qué bonito. No te le diga a este sector. Oye, ¿y cuéntame un poquito aquí? ¿Tiene señora? ¿Tiene hijos? Sí, pues tengo mis hijos. Bueno, yo por ahí tengo una curula. Tengo, tengo, no, nada más de mi hijo igual estoy separado. Pero por ahí tengo buena relación. ¿Digo, ha seguido el...? Tengo una hija que es boxeadora igual. Ah, bueno, ya. Sí, tengo una chicoca del primer matrimonio que ella es boxeadora. Dije, qué bien. Bueno, tengo hijos con todos, todos más. Ya. Entonces, del primer matrimonio, tengo una chicoca que es boxeadora. Ya. Ya, bueno, no tengo convivencia con ninguna de las normas más de mí, pero yo tengo con ella. Claro. En la curula, no me hace su vida personal, pero siempre he llevado la parte del deporte. Deporte. Y sí, pues mi hijo obviamente, uno quiere guiarlo en la parte de boxeadora, pero jamás lo exigió. Ya. Que uno le exijo a ellos y, por ejemplo, ahora tengo un chico con 16 va al gimnasio. Ya. Si el día de mañana me dice, papá, yo quiero ese boxeador, acá está. Acá está el paracoyal. Que tengo hijos, que es tres, 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 tres. ¡Mire! Y así. Seleccionada a los tres. Sí, pues ahora ella volvió a retomar, se fue a Santiago ayer. Ya. Ayer se fue a Santiago para retomar de boxeador, tuvo dos años paradas para retirar de boxeador. Sí o no, de hoy, pero cierto, como yo, se me ha dado. ¿Soy niño representante al cine? Sí, pues ya me conocí acá también en la comuna. Ya. Y fue una pelea que ganó la casita Rodríguez. ¡Mire! ¡Mire! O sea, dejó su legado, su hija. Sí, pues sí, bueno, como digo, uno dice el legado, porque uno desde chico lo ha ido, uno lo ha guiado a, 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 a... Nunca lo guíe a ninguno, yo de mi hijo nunca lo guíe, sino que todo lo como fueron tomando decisiones, ella sola fue tomando su propia decisión, mi hijo que tiene 16 días, todo lo tomó la decisión de ir al gimnasio. Claro, todo lo deben ver reflejado, no lo que el papá. Por el ejemplo. Claro. El ejemplo del papá y ellos siguen por ejemplo. Pero acá, acá, las puertas están abiertas para mí, todos los jóvenes son como un hijo. Qué bonito, qué bonito, Montatristo, muy bonito lo que está en el grado. Sí, esperamos seguir creciendo en este sector, que estos días mañanas, si los quieren, sea la famosa casa del deporte. Esa, yo sin memoria, adquiero un día en el doctor y digo, no, logré una casa del deporte y ya quiero, para los que vienen detrás mismo. Mi carrera como boxeador profesional prontamente se va a acabar, ahí voy a seguir siendo monitor o entrenador, pero ya es una responsabilidad diferente. Son cosas distintas, pero siempre deberé trabajar acá con esos muchachos jóvenes, porque hay bastante, acá hay muchachos que se dedican a las pesas, que hacen fierro. Antes ha sido mucho, por ejemplo, eso, un muchacho que vive, que ha crecido Jalito, y también Nico. En fin, son muchos muchachos que, Jalito, que han crecido más, de un niño que ahora se fue a trabajar con José Antonio, en fin, acá salieron muchachos que son carabineros, otros que viven en el culo, que tienen dinero. Y todos han pasado, no sé, algunos pasaron por menos, por un lugar menos que esto, entre nosotros, entrenábamos en la plaza, entrenábamos en lo que fue la ex casa del deporte que murió. Por eso yo, el día de hoy, quisiera levantar de nuevo a la casa del deporte, pero con vida completa, que sea para que hagas el mismo, para todos deportistas, ya sean futbolistas, y todos que hagan deportes indígenas. Si quiera venir a exercitar el deporte, no quiera por una condición física, por mantener, por temas de salud, aquí está la puerta abierta, puede encontrar lo necesario que necesita para poder tener un buen estado físico. Qué bonito, se da cuenta de lo importante que usted ha hecho por la comunidad aquí, usted ha sembrado una semillita y va creciendo, y esto es algo, pero muy valioso para toda la comunidad, porque imagínese, hay jóvenes que no tienen donde hacer ejercicio, que tienen que pagar muchas veces el gimnasio, a veces no están los recursos, entonces usted le da la oportunidad a todos, y eso habla muy bien de usted como persona, como profesional, y como deportista. Es que es el sentido, porque uno puede ser egoísta por uno mismo, porque, por ejemplo, acá yo no puedo ser yo nomás, yo no solamente puedo ser yo, acá mi bebé, que me está llamando, entonces yo aquí siempre me he enfocado en el sentido de que acá seamos todos, Es que yo soy Patricio, por ejemplo, Patricio Rusebrai, yo voy a cumplir, estoy cumpliendo mi ciclo, pero que ahora se vengan los huitos, se vengan los huitos. Se vengan los huitos, se ven 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 los huitos, los huitos, otros boxeados. Pero otros muchachos en distintas disciplinas, ya sea en culturismo, sea en el fútbol, sea en el ciclismo, en todo que esto se lo vaya generando a ellos, el arte marcial, como Brian, que es un muchacho que apuesta mucho acá también, son muchachos que siempre están, pues ya han crecido, si usted viera, hay niños que llegaron delgado y ahora son impresionantes como ellos han crecido. Y yo les digo, sí, yo crecí con menos cosas. Oiga, cuénteme un poquito, ¿y cómo inició todo esto usted? Usted me dice que a los 18 años, después de estudiar, ¿y tal? Usted comenzó a instruccionar en el deporte, en el boxeo, pero en ese tiempo, ¿cómo era? ¿Cómo era la situación para realizar el deporte? ¿Le costó mucho? Sí, mire, si bien él no sentió, yo tengo a mi mejor amigo, que es como un hermano, Carlos García, él es el profesor de educación física. Él a nosotros lo motivó y yo siempre jugué el fútbol, y siempre se vio que tenía condiciones en el boxeo. Ya, yo tenía, ya, yo hago culturismo, pero no, el boxeo era yo, ¿me entiendes? Me gustaba agarrando por ahí las calles, siempre fue menos, me gustó el boxeo en la calle, y Andrés tenía por ahí, ¿me conocen? Pero yo, gracias a él, un día, volví del servicio, en el servicio me empezó a hacer ejercicio, fue la selección de boxeo de crecimiento ingeniero número 5, Montarena, caí de allá y me dio todo por volver acá a entrenar, no solamente fútbol, porque yo jugaba a la playa, y tomé este deporte que fue físico y motorismo, y acá en todo eso me llevó a crecer, ahí yo me di a conocer, no como boxeo, yo me di a conocer primero como que se apesa, por ejemplo, el día tengo un gran amigo que José Luis Campo, que hace unos días, ya, igual a uno se viera de alegría, porque él dice que nosotros somos una admiración, y como el empujón, los que empezamos esto, él, el día de hoy, quizás, el niño que graza el Huáscar, el día de hoy, hacernos una entrevista, otro de los campos, que es un muchacho que representa físico y motorismo, ya, por sobre lo que yo estuve, muy antes, pero él dice que uno después se legaba, como lo que dice uno, que dejó una semilla así, y el día de hoy, él es un gigante, para mí yo lo admiro, porque para más me admiro, yo, más me puedo sorprender que él me haya dicho que él me admira, es logrado lo que yo nunca logré, porque mis recursos fueron menores, después yo me fui acá, me fui a Valparaíso, me casé, tuve mi hijo, me separé, volví acá, y de aquí, volví al deporte. Bueno, yo siempre trabajé en la base de Andrea Vinales, que también es mi papá, que es como don Pedro Barro, que es para mí él, me formó como persona, me sacó, me estoy formando, lo estoy haciendo depositas, me estoy apoyando, la camisería de Chepita, que empecé con el tema del boxeo, también empezamos con recursos bajos, pero acá, por ejemplo, aquí, el día de hoy, a la persona que me devotó, que es don Pedro Barro, que es como, él es para mí, es mi papá, él junto a todos sus familias, hoy nos goza de una muy buena salud, igual me puede dar un poco pena, porque es mi papá, entonces, él, yo cada vez que hago esto, hago cosas, bueno, esa es la historia de don Patricio Bravo, es impresionante lo que ha logrado, a pesar de la adversidad, de su juventud y todo, y ha logrado él, no sé, levantar esto, un espacio especial para los jóvenes, para que no anden por ahí, sino que vengan a hacer deporte, ese es un gran legado que él ha dejado, y es lontuñino, así que valoremos a los personajes de Lontué, así que, no, muy bien don Patricio, hasta, no tranquilo, como él, en un momento, se está en los finales, el acordarme de él, como él, y él, lo imagino, porque para mí, por cierto, y para mí, él, me tomó como persona, y es que es algo, yo, nunca había vuelto, y el día de hoy, me reflejo en muchas cosas, porque él hizo los jóvenes, y yo, y en la resumida cuenta, que yo voy haciendo estas cosas, le digo a lo que él me enseñó como trabajador, como persona, y yo voy reflejándolo como deportito, digo, yo no, yo acá, ayudo a los jóvenes, él me ayudó, él creyó, él fue la primera persona que creyó en mí, porque, no muchos creían en mí, pero él sí creyó, él me sacó de la calle, en la calle me formó como trabajador, como persona, junto a toda su familia, a la señora, y a la señora, que es que es un mamá también, a quien yo le doy mucho respeto, y desde ahí, yo fui madurando, y fui metiéndome en el deporte, gracias a Dios, que como este camino, porque mi camino era otro, pero uno quise, y yo otro camino, porque uno cree que uno va por el camino chueco, pero cuando se enderezó, Dios me puso las personas justas en mi vida, como muchas personas más, yo puedo, yo soy eternamente agradecido, de todas las personas en mi vida. Oiga, Música, ¿qué le pidió usted hoy en día a los jóvenes? ¿Qué mensaje le dejaría? ¿Esto? Que acá tienen un lugar, tienen un espacio, que acá estamos dispuestos a ayudarlos, si bien yo no vivo de esto, porque en esto yo acá no cobro, acá no hay mensualidades, nada, esto es cero costo, quizás solamente cooperaciones, y acá tienen un lugar donde entrenar, ya sean, seamos chilenos, porque ahora puedo decir, seamos chilenos extranjeros, acá hay un espacio abierto para todos, porque acá no hay raza, no hay discriminación, no hay clase social, no, acá somos todos iguales, yo no soy más que nadie, yo solamente soy la cara visible de acá, para mí todo, ya sean alteanos, colombianos, guantos, cubanos, han venido muchas personas acá, en un entorno, en un entorno, claro, han venido bolivianos, y yo lo he recibido con el mismo cariño, que lo puedo recibir a todos, porque acá, acá si pienso de cabecilla de esto, yo también enseño, que los muchachos tienen que ser gente, acá, acá es muy perfecto, lo que pase fuera de la sede, acá dentro no hay que variar, nada, también hay que decir, oiga, no, es que no pueden, no, mire, es muy moderno, acá son todos, oiga, oiga, Patricio, usted me mostraría, me mostraría cómo pelea, yo lo que le voy a mostrar, para que vean las personas, este sector de acá, donde es el sector de boxeo, o cabarita, este es el sector, donde se hace el acondicionamiento físico, donde, por ejemplo, allá están los guantes, se guardan las cosas de boxeo, porque tiene una pelita, este es un sector, que nosotros hemos mejorado, porque también recibimos las adhesiones, el año pasado, de 600 mil pesos, por parte de la municipalidad, la corporación de boxeo, que este año también lo vamos a recibir, para seguir cumpliendo, más implementación, de albisco, porque estamos en una de las personas, nosotros, una empresa, y, cumplamos con la asociación, que lo quiero, ese banco, en la nuestra bicicleta, en la parte, y los datos, y así, este año en la municipalidad, con toda la corporación de boxeo, con don Alejandro, con don Carlos, Carlos Pizarro, o todo el equipo de trabajo, con don Manuel Faría, personas que nos han ayudado mucho, pero bueno, en este sentido, de este proyecto, pues nos vamos a hacer una tradición, de 700 mil pesos, para que las personas tengan, por ejemplo, todo esto, que yo pueda disfrutar, lo único que uno le pide, que cuide, solamente estamos pidiendo, que cuide, que este lugar, sea como su casa, y yo no estoy, está usted, pero usted cuide, si está él, es cuide, todos somos, muy bueno, muy bueno, muy bueno, así que, con toda la corporación, y con un poquito, para ver, yo, estoy curiosa, ¿no? Muy bien, yo, 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 que viene ahora, el día 18 de junio, que es para el día de Estopar, y sale el final, que es el principal de Molina, pero viene ya, desde las 7 en adelante, también lo que ha conté, invitado como medio, y este, era un combate, que yo era mi retiro, pero, les puedo informar, por este medio, que el día de hoy, me retiro en Aguán, debido a que mi rival, cumplió una lesión, fue un accidente, en realidad, que se ha habido, lo que fue la zona más grave, y no tengo rival, pero si tengo rival, con una exhibición, entonces, va a ser una exhibición, que igual, va a ser bastante fuerte, ¿cuándo va a ser hecho? de Molina, y ojalá, de las 7 en adelante, si no hay medio retiro, bueno, pues vas a por algo, y repito, tienes que ser acá, en mi casa, que no entiendo, yo acá, digo, si va suelto, bien, porque yo, cada medio, me retiro, con mi gente, a veces, que hay muchas personas de Molina, les mando un abrazo, que muchas personas de Molina, me tienen bastante, me tienen bastante, yo digo los tres, pero soy de la comuna, porque estoy criado de ustedes, soy de acá, digo acá, pero el cariño está, alrededor de la comuna, de la provincia, y de todo, es de mucha gente, en este deboche, que bonito, me agradezco, ya, 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 vamos a, nos demuestre, y, ¡Gracias! ¡Gracias! También un amigo que Camilo Ortiz le explicó él me ayudó con la parte de financiología el gimnasio Juan le explicó por ejemplo, también muy agradecido donde yo soy de acá ¡Gracias! ¡Qué bueno! Así que en ese gimnasio soy de acá y agradecido de ellos al profe Felipe, al profe Gonzalo al profe Pancho quien me han ayudado bastante, yo dueño ¡Qué bueno! Así que aquí estamos tratando, bueno aquí me agité un poco porque me voy a pedir un poco fuerte el César esta medida, cada joven que venga tiene que cuidarla porque es costosa y cuesta mucho encontrarla en realidad No, pero muy bonito el legado ¿Voy a buscar la cuerda? Ya Bueno, esa es la historia de don Patricio Bravo como ustedes ven él tiene súper bonito aquí y salida fuerte los guantes para que boxea un poquito ¿Yo? No, esta es muy pesada No, no, no muy dura hay que saber pegarle hay que tener mucho cuidado con guantes y quien venga las manos tienen que estar bien empuñadas por ejemplo, usted no puede ir con las manos así si usted no llega bien las manos empuñadas le puede pasar eso y lo más probable es que tenga ruptura de muñeca y lo más probable es que tenga ruptura de muñeca que por fin una lesión ¡Uy! ¡Qué livianito! Los chicos han estado jugando ¡Uy! ¡Qué livianito! ¡Uy! ¡Qué livianito! ¡Uy! Siente un trabajo muy bueno la evaluación Lo hace la práctica Sí, la vaca el trabajo de la cuerda ¡Supan! ¡Uy! ¡Qué rápido! La mayoría de los muchachos que hicieron boxeores tienen que hacer Tienen que hacer el cuerpo ¡Claro! Ahí nos agite más No, no, ya estamos bien Ah, ya Bueno Amigos, seguidores de Lontué, querido Lontué Aquí un grande de Lontué Así que valórenlo Ha sido su historia Una historia maravillosa Y No sé, pues Digna de alabar Me siento orgullosa porque yo también soy de Lontué Gracias Y No sé, pues ¿Qué más puedo decirle? Agradecerle por todo lo que hace porque sé que hay muchos jóvenes que muchas veces no tienen los recursos para hacer un deporte y ellos seguramente llegan Así que Un gusto de conocerlo Don Patricio Bravo Igual Gracias a ustedes Y agradecer por su tiempo y por todo lo que nos ha gustado Sí, mire Acá Es raro que a esta hora lleguen los muchachos acá Acá todos los muchachitos saben que pueden contar con el Perúal y la idea de esto es seguir creciendo no es quedarse acá Claro El día de mañana que ustedes se pican dentro de un espacio grande y abrir acá Ya meter el centro de recreación como Takataka Mese de Impon Pulp ¿Me entienden? Sí Porque el día de hoy a toda la comuna le ha dado ese cuarto un instituto recreativo Recreativo Mire que importante lo que hace ¿Por qué mire? Porque si ustedes se fijan Ya, nosotros lo que vamos con pesa y boxeo Claro Y a quien le gusta jugar Takataka por ejemplo a quien le gusta jugar ping pong a quien le gusta jugar No se hace los desconectados Si Que hoy hagamos porque hay mucha droga hay alta droga y eso no se acaba Sí Pero que oportunidad le hago a los jóvenes Pulp Yo juego la pelota pues el juego Claro No tengo para qué estar preparado Si total me cansa hasta él Tal vez ¿Qué hacen? Pero si tengo algo donde yo los distraigo donde yo le digo oye una mesita de pulch o hay ping pong no sé pero voy a distraer dos o tres horas y de repente oye pero ¿qué nos metimos a hacer pesa? Claro Oye que bien estás Y hoy estuviómoslo a ver si ya no se ve la pesa te hacen la deporte O sea fomentar siempre la vida es saludable Porque usted usted puede decir llegan diez pero rescató cinco Claro Cinco que ya no se pierden después lleva tres rescata uno y el otro después deja como el menos Claro Porque acá yo te lo digo acá pasa acá el muchacho oiga profe venga acá está pero dentro de este sector es agra acá no se estúa no se ve nada Lo que es la juventud acá afuera de la sede es diferente pero tampoco la idea que los jóvenes salgan a la juez y se andan agarrando a pelear malos ejemplos acá yo soy la cara visible como le digo siempre voy a estar dispuesto y como le digo gracias a Dios gracias a vos Pedro y yo y a todas las personas y ustedes que también siempre como el que ha pasado mi padre ha tenido la entrevista esto es para nosotros para ustedes para ustedes para todos acá no hay edad y esa cosa también que bien clara acá no hay edad acá tenga 70 o 100 o 100 años venga acá estamos yo entrenaba un viejito de 80 80 años y entrenaba con nosotros que bonito y con muchos jóvenes entonces que el joven que el día de hoy diga tengo 17 no ya estoy acabado yo tengo 45 todavía no me acabo entonces acá la idea que el joven se sienta a cosquillo y que diga no yo tengo 20 y todavía no estoy muerto hacer deporte porque porque la mentalidad donde uno los deja uno los deja no ya no oye que vaya a ser y ya mira ni 20 años ah si son joven uno no se acaba tapando un pequeño y usted dice yo digo el limite eso es cierto claro yo digo yo me voy a terminar cuando ya estén los cajones ahí no puedo hacer nada pero mientras Dios me dé las piernas me dé las capacidades yo admiro mucho a las personas con mucha discapacidad física que son deportistas y delitos entonces si nosotros tenemos nuestro cuerpo sano solamente tenemos que entrenar y tener acá la cabeza fuerte no interesarse y acá hay un cepillo claro mire que bonito así que los dos invitados en verdad que los dejo a todos invitados les mando un saludo a toda mi gente de octubre Molina a toda la comuna en general a todos quienes me conocen y ya desde ya como muchas veces les he dicho acá está este lugar y es para todos muchas gracias don Patricio gracias a ustedes ha sido un gusto conversar con usted conocer un poquito más de su vida y agradecida por el aporte que hace la comunidad si aprovechando la oportunidad mandarle un saludo a toda la familia Barro Gutiérrez que es solo dueño de una basaltadía Linares y don Pedro se encuentra un poquito de un carito de salud así que esperemos que todos también puedan pedir por él porque es una gran persona del pueblo y para mí es como mi papá como le digo y feliz de todo por él y os quiero que se recuere pronto que tiene mucha fe en Dios que no se va a estar en sus casitas junto a sus mamillos y junto a él porque yo me fui al lado de él pero sigo ahí hay que compartir siempre ahí vamos a estar todos y saludos a mis hijos también por ahí a la corona y a todos bien ya muchas gracias así que eh eso gracias y que a ustedes vuelva bien ya